¡Wow! Estoy sudadito. Estoy sudado, sí, es que hay un poquito de calor, no sé si tengo la presión alta. Se nos fue. ¿Tienen la presión alta? La presión nada más. ¿Tienes que yo te suba otra cosa? No, no, gracias. La otra cosa la tienes baja hace tiempo. Bueno, si usted lo dice, Xiomara. ¿Por qué usted quiere? Se le va a irnos el verano entre las manos. No, 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 se le fue a usted el verano, señora. A los dos, Carlos. Ya estamos en el otoño, empezamos el otoño ahora. Por eso mismo, empezamos el otoño. Es una época linda, donde todo se cae, debe estar preocupado, yo se lo puedo subir. Y después viene el invierno, Carlos. Nos podemos sentar en mi casa, con una chimenea en su vida. Señora, en Miami, una chimenea en Miami, en una casa, señora, por favor. La situación climática está muy mala, aquí en cualquier momento en Miami nieva. No, no, para nada. ¿Cómo no, Carlos? Además, tengo calor, le voy a ser sincero. Tengo calor porque usted tiene puesto tantas cosas arriba hoy, con esa bufanda. Porque yo estoy esperando el invierno, y yo soy una mujer preparada. Pero de aquí al invierno falta muchísimo, señor. No me lo quito todo. Qué horror. Señora, señora. ¿Qué es eso? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es eso? ¿Es de verano o de invierno? No, señora. Siomara, siomara, ya. La tanga que me compré. Qué bueno, qué lindo, yo sé. Es una hojita de patas, mire. Siomara. Señora, tiene una hojita de patas verde, mire. Señora, ya la vi. Se me enlajó el pantalón. No sé, señora, no sé. No me enseñe esas cosas. Ay, Carlos, por favor, hágame algo. Estoy desesperada. No voy a hacer nada, señora. Usted y yo somos compañeros de trabajo. Ya, métase eso en la cabeza. Pero estamos solos. Bueno. Estamos solos. Usted está sola, usted está sola. Y tú también. No te hagas que aquí todo el mundo lo comente, que tienes un atraso que no hay quien te vaya. Cosa más grande. Bueno, pues si usted no me lo hace solo, yo me sigo disfrutando sola. Allá usted, que pierde su tiempo. Yo me fui el domingo para un lugar. ¡Qué manera de gozar, Carlos! No le voy a preguntar qué lugar. No le voy a preguntar. ¿Seguro? Bueno, a ver, estamos en confianza. A ver, ¿qué lugar? Me llevó una amiguita mía. ¿Una? A un lugar, una amiguita mía. Una amiguita mía. Y yo me dijo, vamos, hacernos lo que esa gente son los mejores. Y yo dije, me voy para allá. ¡Qué manera de gozar! ¡Qué bueno! Cuando yo entré a aquel lugar. Sí. El hombre me dijo, porque es un hombre. Claro. También hay mujeres. ¿También? Pero a mí me tocó un hombre. Bueno, qué bueno. Me alegro. Y me dijo, ahí tienes tres. Uno blanco, uno negro y uno carmelita. ¡Tres! Me dijo, siéntate arriba del que más te gusta. Ya sé dónde se sentó, ni me lo dijo. ¿Dónde me sentó? Arriba el blanco. ¿Por qué, Carlos? No sé. Es dónde sí. Me senté arriba del carmelita, fíjese. ¿Del carmelita? Ni para usted ni para mí. Ok. Y dije, uno siempre por los términos medios. Ajá. Me gustó. Ay, Carlos. Me dijo, no tienes que moverte. Tú no tienes que hacer nada. Bueno, ya, ya. Ya, ya, ya. Todo lo hace solo. Ya te estás pasando. Carlos, me senté así. Y aquello empezó a hacer así. Señora. Señora. Respeteme. Oh, my God. Oh, my God. Y aquello después empezó. Y hacía así. Así, Carlos. Y usted sentada. Yo sentada arriba. Arriba de él. Y después por la espalda hacía. Señora, suave, suave, suave. Señora, suave, suave. Y estaba golpeando. Y era una cosa así que te subía de abajo. Qué horror. Y se metía entre las casas. ¿También? Y se llegaba así hasta aquí. Hasta aquí, Carlos. ¿Hasta ahí? Hasta ahí se llegaba. Eso sí nunca lo había visto. Eso sí nunca lo había visto. Qué manera de gozar. Qué manera de hacer. Claro, usted debía ir para que se lo hiciera. Jamás. Jamás yo voy a meterme en un lugar de esos. Y sentarme encima de nadie. Para que me esté así. Y mucho menos que me llegue hasta aquí. Mucho menos. Pero Carlos, pero ¿cuál deje el problema? Ninguno. Hacía, mire. Y sonaba. ¿Como que sonaba? Sí. Pegaditos así lo sentía. Toc, 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 toc... Y después hacía... ¡Pff, pff, pff! Yo no puedo quedarme... ¡Señora! ¡Ay, Carlos! Después de usted quedarte 2.000, y será lo mismo. Que el chino te haga las uñas que no te las haga. Porque la relajación es tanta que te quedas así muerta. ¿Pero era un chino o un Carmelita? Los dos. Bueno, Carmelita era el sillón de masaje. Y chino era el chino que el amarillo que es el que me hizo las uñas. Carlos, Carlos, mírime los ojos. Carlos, ¿de qué usted se pensaba que yo estaba mirando? No, estaba mirando las luces. Carlos, ¿usted se pensaba que me había sentado arriba un bulazo? No. Para que me hiciera... Carlos. ¿Qué luces más lindas pusieron en el río? Carlos, ¿pero en qué plano usted me pone aquí en el estudio, Carlos? No, señora. Carlos, lo espero esta noche en mi casa. Esas luces son bonitas. Lo espero esta noche, ¿me estoy oyendo? Sí. Porque ya la trazo usted, lo que usted tiene en la cabeza, eso es un queso crema. Corren un poquito más la luz para acá. Cuenta, Dios mío. Pero es que yo no lo entiendo. Me empieza a decir que se subió arriba y que de pronto chucu-chucu, chaca-chaca, chucu-chucu y no me habla claro. Carlos, Carlos.